La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias! ¡Gracias! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Gracias! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Ven acá, voy a mostrarte a la monja, a la esposa del torero. Me transportó en Éxasis, a un monte arísmo y le enseñó la ciudad santa, Jerusalén, que bajaba del cielo, que enviaba a Dios, trayendo la gloria de Dios. Friaba como una piedra de venta, como un ángel para sus hijos. Tenía una muralla grande y alta, doce puertas que se abran, doce ángeles, con doce nombres clavados, los nombres de las leyes de Israel. A mi gente, tres puertas, al norte, tres puertas, al sur, tres puertas, y al occidente, tres puertas. La playa tenía los departamentos que llevaban doce nombres, los nombres de los apóstoles y el mortero. Palabra de Dios, que amamos, Señor. Que tus cielos, Señor, proclame la gloria del peinado. Que tus cielos, Señor, proclame la gloria de tu reina. Que todas las criaturas se den gracias, Señor, que te bendimos, mis cielos, que proclame la gloria del peinado, que abren de tus asangas. Que tus cielos, proclame la gloria de tu reina. Explicando nuestras asangas a los hombres, la gloria y la majestad de tus peinados. Tu peinado es un peinado de arrejo. Tu gobierno va de ir a la gloria. Que tus fieles, Señor, proclame la gloria del peinado. El Señor es justo con todos sus caminos. Es bondadoso con todas las acciones. Cerca de que está el Señor entre los dos dos caminos, entre los dos dos caminos, entre los dos caminos, sinceramente. Que tus fieles, Señor, proclame la gloria del peinado. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Que el Señor esté con ustedes. En el nombre de los dos caminos, proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a Dios, Señor. En aquel tiempo, Felipe encuentra a Aleluya y Jesús. Aquel de que les pidieron Moisés en la ley y los profetas, lo hemos encontrado. Jesús, hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿es que acaso de Nazaret puede salir a un pueblo? Felipe le contesta, ven y lo veas. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo, ven. Natanael, ¿hay quienes, un Israel hija de verdad, en quien no hay un ánimo? Natanael le contesta. De quienes conoces, Jesús le respondió. Antes de que Padre te llamara, cuando estabas debajo de la higiene y ante él. Natanael le respondió. Rabí, tú eres el hijo de Dios. Tú eres el rey de Israel. Jesús le contestó. Por haberte dicho que te di, llevamos de mi tierra y a Jesús. Haz de ver cosas a Dios. Y le llamé. Y yo, mis asesoros, verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el hijo de Dios. Hermanos, lo proclamaron a nosotros en esta hora santa, palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor de Jesús. Pues sentamos un momento. Celebramos la Deucaristía el lunes de la semana 21 y un cuordinario, siglo X, siglo X, siglo X de la época. Pero hoy tenemos la fiesta que hay que celebrar, la de uno de los apóstoles. San Bartolomé, o también hoy conocido como San Bartolomé. La primera lectura es de la Bocabinches y es muy interesante cuando se lee al lado del Evangelio de hoy. Dice el apóstol San Román en el Evangelio de la Bocabinches. El ángel me habló así. Ven acá. Voy a mostrarte la novia, la esposa del hombre. Y ya, esa frase se dice. En aquel lenguaje se dice la novia que nos trae en David. Hoy y ahora, la novia, la iglesia. La iglesia va a la vida. En aquel tiempo, la novia fue casándose con el portero. Hoy y ahora, el Cristo de la iglesia. Jesús de la iglesia. El que está vivo en el Santísimo Sacramento de la Iglesia. Y que en breve estará sobre este altar. Para que lo podamos comer y alimentarnos con el portero. Que quiere alimentar a su novia, a la iglesia. Para que el esposorio universal en el reino de Jesús. Entonces Juan, no hace otra cosa que en la primera lectura. Que en esa manera, no hace otra cosa que en la iglesia. De mostrar a la esposa y al portero. Y mostrarnos en un tomo de gloria y un parecido. Me transportó en la iglesia. Me transportó en éstasis a un monte altísimo. Y me enseñó. Y me enseñó la sanidad. Y me enseñó la sanidad. El sanidad. En todo el судorio universal. Entonces, tanto el Apocalipsis como el Evangelio. Que le hagamos mano a una persona de Jesús. Para que en adelante nuestra fe. Solo esté puesta en el Cristo de la iglesia. Porque bien lo va a firmar la Operable. a Él adoradas, a Él sólo venidas con Él. Entonces desde ese punto de vista, nosotros hoy viendo la belleza de Dios a Él, la belleza de la gloria, la belleza de la iglesia, estamos llamados a vivir en esa belleza espiritual, que no es otra cosa que la santidad a la que huido por la palabra de Dios, somos llamados todos los días. Sean santos, como el Padre del Cielo es santo, sean perfectos, vivan en esa perfección y trocaron en perfección todo cuando no tocan. Veamos entonces qué bonito rezaba el Salmo responsable de hoy. Señor, que tus fieles, o sea tú, tu Hijo, que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tus reinados. Aceptemos al Cristo de la gloria como el único Rey, Dios verdadero de nuestra existencia. Proclamemos su gloria y sus cuarentenas y entendamos la base. Él es Dios, tú eres la creación. Cuando intento después siempre colocarme en el lugar de Dios, y me puede la soberbia o la mala gloria, destruyo la obra de Dios. Y mi obra personal no puede salvarme ni alguien mismo que voy a intentar salvar a los demás. Para mi salvación y para otros demás, tengo que agarrar el plan de salvación de Dios. Tengo que romper mi esquema de vida, diría Manuel López Obrador, para adherirme al plan de salvación, al esquema de Dios. Vamos a pedir entonces que el salvista, hablando más al corazón, nos enseñe a orar el plan de salvación. El Evangelio tiene muchas particularidades, pero piensa en esta quizá la más. El salvador, Felipe encuentra a la carrera ahí, para el momento, y le dice, Aquel de quien escribieron Moisés en la ley de los profetas, o sea, el Mesías con el Cristo, y el Emanuel, el Dios con nosotros. Aquel a quienes estamos esperando, ya lo hemos encontrado. Y se trata de Jesús, del hijo de los, de José, el que vive en Nazaret. Miren, la reacción inmediata de Natanael, es que de Nazaret puedes salir a algún pueblo. Puedes tomarme el curso como un aburro. Mientras Natanael está jugando con lo que le dice Felipe, ni siquiera se está jugando a Jesús, porque él cree en el Mesías, pero no cree que va a salir de Nazaret. Mientras Natanael asume esa actitud, Jesús asume toda la voluntad de Natanael. La admiración por Natanael. El hablar bien de él. Es decir, que es un judío de reto, y bueno, honorado. Y la diferencia entre Jesús y Natanael, es que aquí al fin del mundo, y otra de Dios. Mientras Natanael habla mal de Jesús, Jesús habla bien de Natanael. Sabiendo de los hermanos, los que pensarán y irán a los otros. La explicación es muy simple. No perdamos más de un tiempo, destruyéndonos nuestros ojos. Destrozándonos, criticándonos, levantando las luchas, peleando y convirtiendo tontamente por cosas que ni siquiera nos perdonan. Cuando podemos buscar, hasta encontrar lo mejor que hay en el otro. Y lo mejor que hay en el otro, es que en algún lugar tiene que parecerse Cristo. Porque él es otro Cristo. Porque en el nombre de ese Cristo fue bautizado. Porque ante ese Cristo alguna vez ha cruzado sus pecados. Porque por una vez se ha comido ese Cristo en la Eucaristía. Y alguna vez se consuelva a verlo en la rodilla. Ante Jesús, ha calentado a sus pecados. Ante Jesús, ha calentado a sus pecados. Si no vas a abrir tu boca para decir algo que ayude al otro a salvarse. Por favor, cállate. No digas nada que impugue al otro a la convención. Si no vas a abrir tu boca para decir nada que ayude al otro a ser mejor persona. A sacar del corazón rencores, odios y confundientes. Cállate. No digas nada que aumente su odio. Que lo haga sentir más que notado. Y que lo aparte más de ti y de ti. La concilia es llevar al fin de Dios. Mostrarle la ciudad santa. Hacerlo sentir como la odio. Y llevarlos para el cuento personal con el coronero. Y el mayor encuentro personal es cuando puedes comerte el cuerpo de Cristo vivo y digno de Dios. Porque no hay amor más grande que el de aquel que da la vida como te amo. Y Jesús te irá bajando que se dejó comer por ti. Pues si te has comido a Cristo alguna vez, ahora te toca pasar por el mundo como el pasto. Y el pasto salvando a nosotros. Ojalá que la palabra de Dios penetre en nuestro corazón. Toque nuestra vida y a todos nos llame a la sanidad. De momento, así sentados como estamos, cantamos con poder un cántico de ofertorio. Preparamos este alentazo. Y el pasto salvando a nosotros. Amén. 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 Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, Tú nunca abanduras a por el baño, Pastor Eterno, sino que lo proteges y se conserva siempre por medio de los santos apóstoles y quieres que sea conducido por aquellos mismos pastores a quienes tu hijo confió la misión de continuar tu obra. Por eso, con los ángeles y los alcaldes, y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios de tu universo, lleno está en el cielo y la tierra de tu gloria, gozada en el cielo, bendito es el que viene en el nombre de tu Señor, gozada en el cielo. Santo, Santo es el verdad, Señor, fuente de tu voz, bendita. Por eso, me pedimos que santifiques estosores con la edición de los espíritus, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre, por Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su presión, voluntariamente aceptada por la palabra, dando gracias a Dios, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es un cuerpo, que se ha entregado por ustedes. Del mismo mundo ya ha acabado la cena de vueltas luz, dándote gracias a Dios, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será agravada por ustedes, y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Amén. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora la orilla de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de la Cristo. Acuérdate, Señor, de que eres extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo ángel de Cristo, nuestro obispo hereditual, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección polvo y paridad. Acuérdate también con nuestros hermanos, que se volvieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Acuérdate, admítenos a contemplar la luz de todos vosotros. Ten misericordia de todos vosotros y así, con María, la Virgen, Madre de Dios. Santo José es el castillo de los dos. Los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los ídolos del siglo. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a rezar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra y sobre el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor de todos tus manos y concedenos la paz a nuestros hijos, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre, libres de pecado, protegidos de toda buena promoción, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú eres el reino, y usted puede ser el reino, y usted puede ser el reino, y usted puede ser el reino. Señor Jesucristo, que le diste a los apóstoles, ni paz de ti, ni paz de ti, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe en tu iglesia, congregada a ti, y conforme a tu palabra, conceder a la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Paz del Señor, seas siempre con ustedes. Amén. 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 Por el reino de Dios, venidas de pecado del mundo, en piedad de nosotros, en piedad, por el reino de Dios, venidas de pecado del mundo, en piedad de nosotros, en piedad, por el reino de Dios, venidas de pecado del mundo, venidas de pecado del mundo, venidas de pecado del mundo, este es el Cordero de Dios, es Cristo quien quita el pecado del mundo, dichosos los llevamos, a la cena del Señor. Señor, Señor, no soy hijo de que eres en casa, pero una palabra para tuya va a ser la paz. El cuerpo y la sangre del Cristo, salven mi alma para la vida eterna. Amén. Comunión espiritual, creo, Dios mío, estar presente en el santísimo sacramento de la eterna, te amo, te adoro, y deseo recibirte, más, no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón, como si hubiese venido. Yo me abrazo, y uno a ti, no te brindas que jamás me separe de mí. Amén. 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 Conocimos, Señor, a partir del pan, un ruso de fe, Señor, a partir del pan. En alto a la iglesia, tu procedía, Señor, bebimos nuestra cruzada, lecho con mi cataluña, sentados como amigos, a compartir, Señor, a vivir como los niños, a prepararnos el pan. Conocimos, Señor, a partir del pan, un ruso de fe, Señor, a partir del pan. Conocimos, Señor, a partir del pan, un ruso de fe, Señor, a partir del pan. Oré, Señor, hemos recibido, Padre, el anticipo de la salvación eterna, en la fiesta del apóstol San Bartolomé. Te pedimos que esta comunión sea nuestro auxilio en la vida presente y garantía de la vida futura, por el Jesucristo, nuestro Señor. Le recordamos la misa diaria, siete de la mañana y cinco y treinta de la tarde, de dones a viernes. Los jueves, celebramos la misa a las siete de la mañana, exponemos el Santísimo Sacramento acto seguido, que da todo el día expuesto el tiempo abierto, para que puedan venir a orar, para que se repongan a su mano guía sobre esta isla. Para las tres de la tarde, besamos la divina misericordia y comenzamos la tarde en asamblea, adoración y adoración a Jesús sacramental, hasta las cinco y treinta que celebramos la Eucaristía de Nueva Cuella. Vengan, por favor, pasen tiempo con Jesús y Él mostrará su misericordia. Que el Señor esté con usted de Dios, que la bendición de Dios, Padre, Hijo, Espíritu y Salud, desciéndela sobre cada uno de nosotros y permanezca para siempre. La fiesta ha terminado. Podemos irnos en la paz del Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor.